Bienvenidos caballeros a un nuevo video de los Seven Deadly Sins Grand Cross En esta ocasión vamos a hablar de 5 cosas que no sabrían sobre las aldeas de cada capítulo Como todos saben en todas las aldeas hay objetos Los cuales si tu apretas en el botón de acá, que es como el de tu ubicación Tu vas a ver que estás aquí en el centro y tienes objetitos con una lupa en el mapa Si tu vas a estos objetos y les aprietas en la lupa Los vas a encontrar, los vas a abrir y te van a dar un objeto Puede ser que te den objetos de cocina, oro como acaban de ver o que no te den nada Esto para que sirve, esto sirve para un logro Esto sirve para un logro, el cual es Abre cofres de aldea, la cantidad depende de su nivel de logro que vayan Si ustedes abren 5 cofres, 15 cofres, 50 cofres Se les va subiendo y van a obtener más puntos de logro Lo cual es bueno para obtener diamantes Cada que, pues, junten bastantes puntos Y no solamente eso, también les van a dar un título El título se obtiene en... Aquí Ustedes tienen que ir rompiendo esos objetos en todas las aldeas Tanto en su taberna como en todas las aldeas de Berna, Dalmar y Tala, Weisel, Villa Ordán y Castillo de Leones Para que les vayan dando este título que es Matón de Barrio Continuando con el número 2 En cada aldea tenemos héroes Estos héroes los encontramos dispersos O sea, no van a ver siempre los mismos en una misma aldea Siempre van a andar cambiando ¿Cómo sabemos dónde están estos héroes? Fácil, en la parte de acá abajo, a la izquierda Donde ese taberna hay uno que dice visitante de la aldea Después ustedes le dan click, le puchurran ahí al que quieren ir a ver Y los va a llevar directamente a ese héroe ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para poder hablar con el héroe Y poderle dar un regalo si es que tenemos los objetos para darle el regalo Si fuese así invisible, ¿qué sería lo primero que haría? Convertirme en superhéroe Y te va subiendo afecto ¿Este afecto para qué sirve? Bueno, si tienen el regalo se lo pueden entregar Yo no lo tengo, pues no se lo puedo entregar ¿Este afecto para qué sirve? En la parte de héroes, hasta abajo, en la parte derecha Arriba de retirar y de tienda Aparece afecto con un corazoncito Y aquí les van a ir dando diamantes Conforme vayan subiendo el afecto con los héroes En este caso ustedes van a hablar con Yol Juz Subió 20 puntos, pues va ¿Dónde están? Aquí está, y va a ir acumulando El chiste es que cumplen un ejemplo En este caso los 20.000 De afecto Para que les den un corazoncito Este corazoncito se les va a ir sumando acá arriba En la parte de acá arriba Para que en cuanto tengan 5 corazones acumulables Les van a ir dando 5 gemas Pasando a los 50 corazones Les van a ir dando más Así que Del diario hablen con los personajes Del diario rompan cosas Que les ayuda bastante Otra cosa muy importante Es la reducción de Bueno, el descuento de oro en objetos En cada ciudad Por ejemplo Si ustedes derrotan A un demonio En cualquier dificultad Ya sea demonio gris, rojo O demonio howlex Ustedes van a recibir En esa ciudad Un 20% de descuento Para los objetos adquiridos Con oro Y de igual forma Si ustedes vienen a hacer una donación En donaciones de aldea Y donan sus 30.000 Van a recibir otro bono Que es un 20% adicional Del que ya tenían O sea, van a tener un 40% Pero muy atento Esto no se acumula más O sea, si tú donas dos veces en una aldea No vas a tener 60% Vas a seguir teniendo el mismo 40% Igualmente Igualmente Si tú matas Dos, tres demonios En la misma ciudad No se te va a acumular Y vas a tener un 80% 100% No, no, no Vas a seguir teniendo ese mismo 40% No se reacumulan Ahora Este método Solamente es factible Y viable usar Si vas a adquirir muchos objetos Por ejemplo Yo ya compré varias cosas Compré los ingredientes de cocina Compré materiales de despertar Y compré sangre de demonio Y agua vital Yo gasté bastantísimo oro Así que sí me conviene Ese método del descuento de oro Al comprar objetos Pero si ustedes nada más van a comprar Los ingredientes de cocina Por ejemplo Solamente Háganlo con una ventaja Sin donar el oro O sea, si matan al demonio Solamente vengan y compren los objetos Y listo No les conviene gastar tanto Donar el oro Si no van a gastar tanto Pero si van a gastar Muchísimo oro Por ejemplo Van a comprar equipo O van a comprar Muchos materiales en abundancia Etcétera, etcétera Si les conviene Hacer eso Donar el oro Y tener el 40% total Y bueno Otra cosa muy importante Es que Cada que ustedes Llegan a 4 corazones De amistad Con una aldea Ustedes van a tener Ustedes van a tener Pues la forma De hacer estas misiones rojas Estas misiones rojas Tú las puedes repetir Las veces que tú quieras Todas las veces que tú quieras Y te van a dar objetos Ya sea de cocina O objetos de equipo Estas misiones Es muy recomendable Hacerlas Si tú vas a farmear Un equipo en específico Por ejemplo Tú vas a farmear Equipo Es recomendable Hacer esta misión ¿Por qué? Porque cada 8 veces Que tú hagas el escenario Te van a tener asegurado Un equipo SSR Y En esas 8 veces Que tú lo estás haciendo Te puede salir otro Hasta 2 Hasta 3 Te puede llegar a salir Entonces vas a tener Muchos SSR Y si los vas a reciclar Te va a dar buenos materiales Con Dianer Y si te sirve O lo vas a ocupar Lo puedes equipar A un personaje Mientras que tenga Las estadísticas altas Este es otro método Para tener equipo rápido Y pues Asegurándolo Igual forma Si vas a Si necesitas ingredientes De cocina Te aseguras 5 Ingredientes Principales 3 ingredientes Principales Al completar la misión Que es hacerlo 8 veces Pero en esas 8 veces Puedes adquirir Más ingredientes De cocina Y de las principales Puedes adquirir 4, 5, 10 O sea Es muy conveniente Hacer estas misiones De igual forma Por completar Cada capítulo Te van a ir dando Estas misiones Que puedes Completarlas Al 100% Cada día El cual pues Te va a ir dando Gemas 30 gemas Por completar Cada Misiones De cada capítulo Así que pues Las misiones Son importantísimas Hay que hacerlas Y sobre todo Estas rojas Si ustedes quieren Asegurar Materiales O equipo Muy importantísimo Y bueno Dejenlo mejor Hasta el final Ahora vamos a hablar De la tienda itinerante Que a mi punto de vista Es lo más Lo más importante Que hay en las aldeas Debo de aclarar Varias cosas Primero La tienda itinerante Tiene un horario Completamente al azar No tiene un horario fijo O sea que puede salir En cualquier ciudad En cualquier aldea En cualquier hora Así de fácil Todo esto Lo tienes que revisar Del diario Y ojo Se puede llegar a repetir Puede salir Dos, tres veces En una misma ciudad Así que pues Siempre hay que estar atentos ¿Para qué sirve Esta tienda itinerante? Les vendré Lo que son Skins De armas Pueden ser Ur Pueden ser SSR Pueden ser SR Moradas Azules Y Digo bueno Azules Colores Con morado Y Dorado Estos objetos ¿Qué hacen? Pues como ya mencioné Son skins Que les ayudan A subir su CC Y sus estadísticas De ataque De pelea Cada ciudad Tiene objetos Ur Distinto Pero los demás Pueden llegar a ser iguales No todos son distintos Ahora Además de eso También venden Objetos Que son para Dar de regalo A los héroes Que hay en las aldeas O que llega a ver En la taberna Como visitante Así que pues también conviene Venir a comprar aquí Ahora Estas skins Pueden llegar a costar Desde 20 diamantes Hasta 500 mil De oro O 250 mil ¿Para qué sirven Para qué sirven estos Para qué sirve comprarlos? Como ya mencioné Para aumentar Sus estadísticas Y también para dar Logros Ya que recuerden Que por obtener Cierta cantidad De objetos SR SSR O ur Skins En específico Ya sean armas Complementos O conjuntos Les dan puntos de logro Que si los acumulan Les dan gemas Así que conviene Bastante venir a comprar Estas skins Y además En la parte de abajo Les están vendiendo Objetos normales Que son para dar De regalo A los héroes De las aldeas Y que los visitan Este por ejemplo Se lo puedes dar A Escanor Y a Merlin Este por ejemplo A las Pleiades Me parece O si no A Slider Y a su pandilla También Y este Creo que era para Taiso Y algunos otros De por ahí Hoster Etcétera Esto es lo más importante Y aquí si tienen Que aplicar Lo que es el Truquito del oro De 40% De reducción De costo ¿Por qué? Porque Les estarían descontando En este caso De 250 mil Estaría costando 200 mil de oro Lo cual pues es un Super ahorro Y en este Les estarían Ahorrando Casi 100 mil de oro O sea Es Es super importantísimo Usar ese Y esta tienda Es aún más importante Así que Vengan aquí Siempre Que puedan Compren siempre Skins Compren siempre Regalos Y denlos Porque Todo sirve Todo Todo sirve Y pues bueno Hasta aquí Acabo el video Espero les haya gustado Perdón si fue un poco repetitivo Pero pues Hay que recalcar las cosas Para que se entiendan Mejor Y pues Si les gustó Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Sobre todo Si son nuevos Y estaré subiendo Vídeos random Ya sea PVP Demonios Etcétera Al canal Así como Estos video guías Cada 5 o 6 días Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la siguiente Caballero